General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Vete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Herzofren. Estamos con la República Socialista Chilena, la alianza americana, y estamos invadiendo Estados Unidos. Vamos a ver qué tal nos va, porque la verdad que estamos un poco mal de manpower y tenemos algunos desembarcos que, en fin, deberíamos ir solucionando, porque si no, nos pueden meter en algún problema. Así que nada, vamos a continuarnos sin antes pediros un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vale, lo primero que estaba pensando, ya que no tenemos manpower y estamos bastante mal, vamos a fijaros, nos queda un poco... nos quedan en mil. Vamos un poco mal de personal. Vamos a organizar algunas cosillas que a lo mejor teníamos que haber organizado. De momento estas las actualizamos... Ya, deberíamos... Ya, vamos a poner división de tanques, división de carros de combate, por ejemplo, carros. Vale, lo guardamos y la actualizamos. Seguramente tengamos alguna plantilla doble por aquí puesta. Bien, esto lo tenemos que solventar. Estos problemas también. Veremos a ver... Vamos a ver, todas estas divisiones lo que vamos a hacer es cambiarlas, porque si no, no sé... Bueno, las plantillas las he estado echando un vistazo un poquito fuera de cámaras y no es que estén mal, pero bueno, podríamos cambiarlas. Estas plantillas son un poquito iguales, tienen un poquito más de personal. No sé si va a ser buena idea cambiarlas, pero sí. Ya veréis. Vamos a cambiarlas todas. Todas las divisiones que no sean... Vale, estas divisiones de montaña sí. Estas también, estas también y estas también. Perfecto, las cambiamos por las divisiones regulares que es la que tenemos nosotros y ya está. Vale, perfecto. Estas divisiones de momento las vamos a mantener. Estas divisiones las vamos a cambiar todas por divisiones de escoltas. Ya está. Tenemos por aquí otra gente. Efectivamente, todo esto las vamos a cambiar. Sí. Yo creo que sí. Esta, para no cambiarlo, lo vamos a cambiar aquí. Y estas sí. Todas estas divisiones las vamos a cambiar por divisiones de escolta. A ver un momento. Sí. Habíamos seleccionado todo. Sí, exacto. De esta manera vamos a ganar un poquito de personal. 8 millones. Y lo cambiamos todo por lo que tenemos que tener. Bien, porque si no vamos a tener muchísimos problemas. Por cierto, la armada que tenemos, la tenemos que organizar de alguna manera, pero tenemos bastantes problemas que básicamente van a ser que nos van a ganar. Básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo. Vale. Seleccionamos todo. Lo juntamos. Yo creo que sí. Y lo que vamos a quitarles es esta opción. También la vamos a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es este. Vamos a darle un nuevo comandante, un nuevo almirante. Estas las vamos a quitar aquí. Vamos a quitarlas para solo proteger nuestro territorio por aquí. Ya está. Ahora lo organizamos de alguna manera y estas vamos a juntarlas. De acuerdo. Veremos. A ver. Estas las vamos a cambiar solo a fuerza de choque. Submarinos los vamos a poner a atacar con boyes, tal vez. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerlos solo a atacar con boyes. Vale. Esta la ponemos como fuerza de choque, que ya la tenemos como fuerza de choque. Esta vamos a poner como patrullaje. Sí, como patrulla. Esta lo podemos poner como fuerza de choque. Vamos a ponerlo también como patrullaje. Esta ya. Esta vamos a atacar con boyes. Y esta de momento vamos a unirla a esta. Vale, perfecto. Vale. De momento está. Vamos a quitarles la posibilidad de que vengan por aquí. Ahí está. Para que no pasen por aquí. Ahí está. Y luego vamos a ver qué más recursos hay por aquí. Vale. Van a pasar todo por aquí. Y va a ser complicado. Bueno, de momento la fuerza naval va a ser un verdadero problema, por cierto. Pero bueno, en fin. Vale. Más cosas que tenemos que hacer. Tenemos puntos. Hay cosas que me he dado cuenta que no estaban hechas y había que hacerlas. Por ejemplo, de ataque vamos a poner empujar por sorpresa. Vamos a poner... No tenemos puntos suficientes. Ya veremos a ver qué hacemos. Sí que podemos poner aquí un nuevo consejero. Bombardero en picado. Vamos a echarle una mano en ese sentido. Vamos a poner buques protectores y... Genio en combate aéreo. Vale. Perfecto. Esto lo tenemos que subir, subiendo el apoyo bélico que tenemos. Y ya tenemos un poquito de personal. Vamos a quitar la pausa. La fuerza aérea, por cierto, vamos a ver si podemos hacer algo con ello. Por ejemplo, aquí tenemos bombarderos navales. Perfecto. Tenemos por aquí algo de fuerza aérea. Sí. Vale. Vamos a sacar estructura pequeña básica. Tenemos bastante. Pero son malas. Vamos a sacar un poco. Y vamos a poner aquí a trabajar esta parte. Y aquí bombardero naval. Con este bombardero naval. Y así les quitamos bastantes problemas que trabajen esa parte y ya está. Vale. Luego, por otra parte, vamos a necesitar cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, este destructor. Lo tenemos aquí. Ya. Necesitamos cambiarlo. Vale. Este lo vamos a quitar literalmente. Ya está. No hay problema. Esto sí que necesitamos submarinos de nivel 3, que no los estamos fabricando todavía. Así que lo haremos. Yo creo que sí. Y tenemos puentes flotantes. Estaría. Vale. Necesitamos bastante más acero. La cosa que podríamos hacer es bajar un poquito las exportaciones. O cómo vamos de fábricas. Vamos bastante bien de fábricas. Vamos a intentar comprar algo. A cero. Vamos a comprarle a Brasil. Me parece ser que nos está permitiendo. Y... Tercer Rage. No. Me gustaría comprarle un poquito de aluminio aquí. Y... Vamos a comprar a la Unión Soviética. Y a cero también a la Unión Soviética, que tiene bastante. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a continuar. No sé si os lo he pedido, pero si no os importa, darle un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vale. Vamos a proponernos hacer algo interesante. Tenemos bastantes unidades por aquí. Tenemos algunas unidades de empuje. Experto Invernal a lo mejor no es lo mejor. Pero, pero, pero. Podemos hacer este ataque y empujar por sorpresa. Ah, no podemos porque es de nivel 3. Bueno. Vale. Y la parte naval. Vamos a ver si se terminan de unir todos. Y estas las organizamos para que tengan algo. Vale. Están llegando las flotas, así que no hay problema. Y aquí hay algunos combates que nos están dando. Por cierto, nos están dando. Podríamos sacar algunos aviones más. A lo mejor podríamos hacer esto mejor. De esta manera. Vamos a poner la flota aquí y a funcionar todo aquí. De esta manera vamos a romperles algo. Que tengan ahí. Ahí está. De esta manera les vamos a romper los... Seguramente perdamos muchos aviones. Pero bueno. Veremos a ver. Vamos a coger tanques. Vale. Vamos a coger todas las unidades de tanques. Vale. Tenemos que empujar. ¿Cómo vamos de tanques, por cierto? Tanque mediano. Vamos bastante mal. Vamos a poner mejor producción de tanques medianos. Vale. Estamos. Claro. A menos 200. Ya. Ya. Hasta que llegue, pues vamos a tener problemas. Vale. Nos falta más. Vamos a pedir la Suecia. Ya. Va a llegar lo justo. Por otra parte. Y a Japón también le podemos pedir algo. Vale. Perfecto. Vamos a ver si de esta manera podemos hacer. Vamos a cambiar partidas costeras. Doctrina. Sí. Yo creo que sí. Vamos a avanzar por esa parte. Y yo creo que conseguimos algo. Vale. Bueno. Vamos a empujar un poco. Vamos a ir sacando gente de aquí. Vamos a intentar tomar todo este territorio. Y no vamos a empujar muy salvajemente porque solo vamos a empujar con los tanques que, por cierto, vamos a ir un poco mal, pero tenemos que presionar solo con ellos. De momento vamos a mantenerlos así. Nos hacemos fuertes. Mantenemos la población porque si no vamos a tener bastantes problemas. Tenemos algún desembarco por aquí. Por cierto, esta gente. Vale. Y estos los hemos fundido. Ya. Vale. Es esta población de aquí. Vamos a poner aquí una zona para que no tengamos muchos desembarcos y ya está. Vamos a poner playas y puerto y así nos quitamos bastantes problemas. Vale. Esta no. Esta no. Yo creo que no. No importa. Vale. Por cierto, tenemos luego por aquí algo por aquí. Estas sí que las podemos poner a guarnicionar esta parte para que no tengamos mucho problema. Vale. Solo puertos y solventado el problema. Lo que podríamos hacer también es eliminar alguna unidad. Vale. Perfecto. Estamos rompiendo el frente. Eso nos va muy bien. Vale. Vamos a intentar romper el frente y eliminando unidades. Que si no, no tenemos mucha ventaja. Ellos van a tener muchísima población más que nosotros y eso nos va a costar bastante. Nos va a costar un disgusto en algún momento. Vale. Tenemos que modificar tema de buques. Tenemos que hacer algo más fuerte y nos va a costar bastante. Así que vamos a empezar por hacer unos submarinos que puedan ser capaces de destrozar muy buenos buques. Sus buques que son bastante buenos por otra parte. Vale. Vamos a intentar romperles. Como digo. Y intentamos ganar este punto. Estratégicamente es más interesante ganar este río. Vale. Vamos a avanzar ahí. Avanzamos aquí. Y luego vamos a avanzar aquí. Avanzamos aquí. Y con estos rompemos aquí. Vale. Yo creo que sí que estamos rompiendo. Perfecto. Vale. Hemos roto el frente. Tenemos que ser un poquito más inteligentes a romper el frente. Tenemos que tomar líneas de suministro. Vamos a ir a Arkansas. Vamos a bajar para acá. Vamos a bajar aquí. Y mientras tanto presionamos con otras unidades. Por ejemplo, estas aquí rompemos el suministro y rompemos el suministro. Y tenemos que venir aquí. Vale. Perfecto. Vamos a ver si somos capaces de hacer una buena bolsa. De momento parece ser que sí. Tampoco me interesa tanto destruirles, sino hacer las bolsas para que de esta manera podamos romperles. Vamos a dejar unidades de infantería por detrás para que vayan tomando el territorio, como siempre digo. Vale. Aquí parece ser que... Vale. Perfecto. Hemos hecho una bolsa. Vamos a romperla lo antes posible. Yo creo que sí. Bueno. Ahí está. Y fijamos esta unidad y con estas unidades podemos venir a romper toda esta parte. Vamos a poner el mapa de logística porque de esta manera... Por cierto, estamos aquí. Vamos a intentar tomar esta parte y con una de ellas tomamos esta para que tener suficiente equipamiento. Bueno, suministros me refiero. Vale. Sí, ahí conseguimos romper. Aquí conseguimos romper. Perfecto. Vamos a organizar esto un poco. Esto sí que tendríamos que venir a esta parte. Y aquí sí que parece ser que estamos avanzando. Esta parte también parece ser que estamos avanzando. Vale. Perfecto. Vale. En algún sitio estaremos empezando a tener problemas por los tanques. Los tanques son complicados mantenerlos. El combustible es vital, así que en algún momento tendremos que parar de avanzar. Vale. Estas unidades son... Estas sí que las tendremos que estirar bastantes. De hecho, a lo mejor lo que hacemos es traer más... Traerles más unidades. Sí. Perfecto. Vamos a coger... Estas unidades... ¿Nos están atacando ya? Ah, bueno, claro. Nos están atacando. Claro. Por otra parte, los que no están atacando son esta gente. Ya. Vamos a dar de aquí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los ponemos aquí y estas las vamos a cambiar por unidades más potentes, regulares. Ahí está. Y les llevamos por allá. Vale. Perfecto. No creo que haya mucho problema. Así que avanzamos. Sí que... Brasil me sorprende que no haya entrado en guerra. Eso es cierto. Así que nada. Tenemos que seguir avanzando con ello. Ah... Nitrato de alta calidad. Ataque de blindados más 5%. No sé por qué no está hecho esto. Así que tenemos que avanzar ahí. Vale. Por cierto. Preparado. Lo haremos. Así que... Repetirá automáticamente. Y en curso. Repetirá automáticamente. Vamos a ver si conseguimos hacer algo ahí con esto. Vamos a salvarles. Operaciones radios portátiles. Sí. Todo eso hay que hacerlo. Por cierto, le estamos haciendo a criptología. No estamos mejorando la criptología y eso es un problema. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque ganamos muchísima ventaja. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a intentar romper por aquí. Vamos a ir con una unidad. Podemos romperlas. Y... Vale. Vamos a ver si conseguimos tomar alguna zona un poquito más interesante. Tácticamente hablando. A lo mejor sería mejor no avanzar tanto hacia arriba. Y avanzar más hacia el sur. Bueno, hacia el este, perdón. Así que vamos a intentar avanzar hacia el este. Y así ganamos. Estratégicamente es mucho mejor tomar este río. No sé exactamente qué río es. Pero... Ya vamos a... Vamos a tomarlo. Y así podemos llegar a Omaha, tal vez. Vale. Por cierto, tenemos una línea ofensiva con esta. No. No tenemos línea ofensiva. Y como siempre digo, es mejor tenerla que no tenerla. No molesta. Así que... Vamos a hacerlo. Y, por ejemplo, estas también. Vamos a tener una pequeña línea ofensiva que nos lleve... Ah. Aquí sí que la teníamos. Así que vamos a mantenerla. Y luego tenemos aquí unidades de... Infantería de Marina que son bastante buenas. Que a lo mejor podríamos tomar Orleans. Vamos a empujar un poquito con ellas. Tenemos carros ahí. Así que nos viene bastante bien. Perfecto. Aquí parece ser que no tenemos esa posibilidad. Vamos a rendirnos de aquí y tomamos este territorio por aquí. Vale. Vamos a... Guardar un poquito los espacios. Este no me gustaría. No me gusta. Vamos a tomar Minneapolis. Intentamos cortar por aquí. Vale. Ya. Necesitamos tomar territorios. Y este territorio es interesante. Y este territorio es interesante. Así que... Vamos a ver si somos capaces de tomarlo. Sí. Tenemos que tomar zonas de logística. Sobre todo zonas de logística. Y en cuanto las tomemos por reorganizar el frente de nuevo para no tener tantos problemas. Esta zona sería muy interesante. Sería muy interesante cortarla por aquí. Vale. Vamos a cortar. Ahí está. Hay que ir avanzando. Moviendo la pelota poco a poco. Porque si no... Vale. No hemos... No lo hemos podido hacer. Vale. Perfecto. Pues vamos a crear otra línea. Vamos a poner esto. Operaciones. Preparado. Vale. Comenzar. Ahí está. Vamos a ello. Completado. Cerra. Vale. Perfecto. Venga. Pues vamos a continuar por ahí. Y necesitamos romper este frente lo antes posible. Vale. Y por cierto, la parte naval que estamos teniendo aquí bastantes problemas. Vamos a ponerle aquí. Vale. Esta parte. Y vamos a poner ataque a convoyes. Atacar convoyes. Para que todos los convoyes que vayan por aquí que se nos... Que tengan muchos problemas de logística aquí. Seguramente se nos están... Están... Están reventándonos. Nos están reventando, la verdad. Vamos a tener... Vamos a sufrir muchísimo. Vamos a sufrir muchísimo. Empezamos a destruirles. Venga. Vamos a destruirles un poco. Hay que empezar a hacer bolsas. Perfecto. Que se ubiquen de nuevo. Ahí está. Movimientos rápidos, estratégicos, que nos ubiquen a las unidades rápidamente y no vamos a tener prisa para avanzar. Vale. Aquí parece ser que no tenemos muchas opciones. Tenemos demasiados problemas aquí. Ya. Vamos a hacer una cosa. No vamos a... Creo que no vamos a poder hacer un desembarco naval. Así que lo que vamos a hacer es hacer un poquito más estrecho esto para no ocupar tanto espacio. Y con estas unidades de anfibias sí que vamos a ocupar el espacio. Este que nos queda aquí. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Movimiento rápido. Vale. Y estas unidades sí que vienen aquí. Exacto. Y movimientos estratégicos que ubiquen rápidamente. Estas unidades tienen que reventar rápidamente esto. Que si no estamos ocupando un espacio que sería muy bonito. Vale. Más cosas. Vamos a estrechar un poquito más la línea de ataque de los tanques porque yo creo que tiene que ser el avance un poquito más claro por aquí. Yo creo que sí. Vamos a ubicarlos. Sería interesante romper esta unidad pero va a ser complicada porque tenemos líneas ahí. Bueno, si lo conseguimos, a lo mejor con unidades de montaña por esa zona, vamos a intentar hacer algún pequeño impulso por aquí. Y me gustaría echarlos de aquí o una de dos. Nos vamos nosotros o los echamos porque estamos perdiendo de suministros y eso nos va a venir bastante mal. Vale. Estas unidades de tanques. Estas unidades. Estas unidades aquí. Esta unidad viene bien para ocupar algún espacio también. Así que nada. Vamos a irlas ubicando. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estáis y dónde estáis. Exacto. Vale. Estamos con problemas de logística. Pero bueno. Esto también forma parte del combate. Vamos a mejorar toda esta parte. Aquí estamos teniendo problemas de logística. Vamos a ponerle al general que tenga logística con... Esto lo podríamos haber dicho antes. Con camiones. Y eso nos va a mejorar toda esta parte de logística. Esto, sabiendo esto... A ver, un momento. Sabiendo esto, lo que podemos hacer es empujar por la zona donde más logística hay. Y aquí hay bosques. Esto no nos viene bien. Toda esta parte sí. Pero esta parte, si conseguimos hacer un empuje, nos vamos a poner en Kansas y aquí sí hay bastante logística. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo creo que van bien los tiros. Pero vamos a quitar esta orden para que el avance sea de otra manera. De hecho, vamos a intentar que sea una rotura del frente hasta esta parte de aquí. Hasta San Luis. Ahí está. Y de esta manera, esta línea enfrente aquí. Ahí está. Vamos a ver si somos capaces de aguantar un poquito esa parte. Aquí hemos conseguido tomar el territorio. Vamos a ver si somos capaces de impulsarles porque así rodeamos una unidad. Y esta unidad estaría bien. 59, 60. Vale, parece ser que sí, que tenemos algo. ¿Qué pasa? Van a llegar unidades ahí a defender. No nos interesa tanto. No nos interesa tanto. Ah, la hemos conseguido sacar. Empujamos aquí para tomarla. Empujamos aquí. Exacto. Y destruimos a una división que eso nos va a venir bastante bien. Podemos hacer algo por aquí. Algo parecido aquí. 83. No, aquí vamos a estar teniendo problemas. Vamos a tirar solo con los tanques. Ahí está. Y podemos destruir... Vamos a destruir esta unidad. Ahí está. Parece ser que sí que tenemos alguna ventaja. Y destruida esta unidad ya creo que empezamos a avanzar. 89. Vale, parece ser que van a... No, no van a... Yo creo que la van a perder. Además no se puede mover porque le falta muchísimo suministro. Así que perfecto. Vale, vamos a reorganizar la línea del frente hasta aquí. Ahí está. Y esta unidad yo creo que podemos estar destruyendo ya. Ahí está. La destruimos directamente y ya en las unidades que se ubiquen. Vale, vamos a ver. Tenemos faltas de suministros por aquí. Por eso estamos acabando con... Vale, ahora empezará a llegar un poquito más de suministro. Estamos a punto de tomar omaja. Así que yo creo que tomando omaja... Ahí está. Yo creo que sí. Vamos a intentar romper toda esta parte. Yo creo que vamos a darle ya con fuerza. Ahí está. Tienen fuerza. Tienen fuerza las unidades. Parece ser que se están moviendo. Vamos a ir aprovechando todo este movimiento. Además son tanques rápidos. Así que... Vale, vamos a abrir un poquito el frente. Ahí está. Parece ser que sí que están empujando bastante bien. Me gustaría también empujar un poquito más hacia por el sur. Vale, aquí ya empiezan a tener suministros. Así que vamos a empujar también con ellos. A ver... Exacto. Vamos a tomar la línea de suministros. Venga, vamos, vamos, vamos. Sí. Podemos empujar un poquito más. Y si podemos subir un poco hacia arriba, me gustaría bastante. Bueno, de hecho, deberíamos de cruzar por aquí. Vale, aquí, aquí y aquí y subimos para arriba. Exacto. Vale, perfecto. Bien. Hemos roto el frente. Vamos a intentar seguir avanzando. Vale, ahí está. Vamos a intentar tomar dos cansas y topeca. Podría venir bastante bien. Me gustaría hacer alguna bolsa. Van a estar con alguna unidad. Pero no, porque están empujando. Vale, vamos a tomar cansas. Eso nos va a dar muchísimos suministros en el territorio. Fijaros cuántos suministros nos va a entrar. Vale. Podemos avanzar por aquí con una unidad. Vamos a tomar San Luis, a lo mejor. Sí, sería interesante ir por San Luis. Mejor. Vamos a... Se ubique. Ahí está. Y nos plantamos en San Luis para ganar suministro. Y tenemos que tomar una red. Así que... O tomamos esta y tomamos esta. Y ya está. Vale. Vale. Vamos a seguir avanzando por aquí. A lo mejor tenemos alguna opción. Llegamos aquí. Intentamos... Hay que seguir las redes. Las redes. Vamos. Casi nos plantamos en Chicago. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Y una unidad. Sí que puede venir aquí. Y les hacemos una bolsa tremenda. Vamos a empujar con esta unidad. Para que... Empuja. Ahí está. Para que empujen. Esta unidad fijamos aquí para que no tengan capacidad de... Exacto. Vamos. Ahí. Perfecto. Vamos a sacar desde aquí. Y hacemos una bolsa bastante grande. Sí, señor. Fantástico. Vale. Vale. Ah... ¿Qué podemos hacer? Vamos a sacar esta unidad. Les ponemos directamente ahí. Exacto. Y... Ya está. Venga. Simplemente tienen que avanzar. Simplemente tenemos que romper el territorio. Y las unidades... Eh... Hay estas unidades. Todas aquí. Y hemos tomado la mayor parte. Podemos virar hacia el sur. Un poco. Aquí hemos hecho una bolsa perfectamente. Vamos a intentar virar un poco hacia el sur. Para intentar pillar Miami. Que yo creo que va a ser más interesante. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto. Tenemos que... Son unidades... Ah. Se han abierto la bolsa. Han abierto la bolsa. No podemos permitirlo. No pueden escapar. No pueden escapar de esas unidades. Ya. Ah... Bueno. Pues tenemos que seguir empujando para que... A ver si conseguimos rehacer de nuevo la bolsa. Vamos a ver si la rompemos. Y aquí están teniendo algún problema ellos. Así que fantástico. La bolsa se ha abierto. Pero... Estamos empujando bastante. Eso sí que es cierto. Vale. Vamos a intentar cerrarla por Litterrock. Y... Ah... Sí. Yo creo que sí. Vale. Venga. Vamos a seguir. Vamos. Están teniendo muchos problemas ellos. Fijamos. Hay unidades para que no avancen. Esta unidad sí que venimos aquí a cortar. Y ya está. Vale. Tenemos bastantes fábricas más. Así que... Vamos a mejorar un poquito más los submarinos. Y de ahí ya seguramente podamos avanzar mucho más. Vale. Tanques anfibios. También necesitamos bastantes más. Así que... Seguimos presionando. Los tanques. Tenemos bajo de combustible. No. Vamos. Sorprendentemente vamos bien. De suministros. Vale. Fijamos ahí. Necesito mover unidades para cerrar la bolsa. Qué lástima que eso nos ha abierto. Qué lástima. Pero bueno. Vamos a cerrar unas cuantas unidades. Eso sí que nos va a venir bien. Vale. Perfecto. Esta unidad... Vamos a ver que pueda cerrar aquí. Vale. Yo creo que si llegando a esta unidad aquí conseguimos cerrar. Vale. Vamos a presionar ahí que parece ser que tenemos la opción. Vale. Y tenemos... No pasarán. Esto no. Arsenal naval. Ferrocarriles. Esto nos da más fábricas civiles. Por cierto. Tenemos algo por aquí que a lo mejor nos interese un poquito más. No. Esto no. Yo creo que la parte... Este sí que nos va a dar estabilidad. Y todo eso sí que nos va a venir bien. Por cierto. Tenemos que subir todo lo que nos dé apoyo. Fomentar la austeridad. Esto nos da apoyo bélico. Subimos. Ahí está. Industriación... Más 10% de apoyo bélico. Sí. Perfecto. Vale. Más. Tenemos que cortar ahí. Porque si no van a ir... No tenemos fuerza. No tenemos fuerza. Tenemos que romper ahí. Vale. Vale. Poco a poco vamos a ir destrozándolas. Tampoco. Si no conseguimos cerrar la bolsa tampoco nos vamos a preocupar tanto. Porque... Aquí tenemos una opción. Porque sí que les estamos haciendo bastante daño. Y les estamos sacando un poquito de punto. La verdad que sí. Vale. Más cosas. Seguimos avanzando. Y se nota... Bueno. Salvo una unidad que le falta un poquito de combustible. Las demás unidades van bastante bien. Aquí... Bueno. Necesitamos romper todas estas bolsas. Porque si no... Ahí está. Estamos aguantando. Vale. Y... Estamos cerrando bolsas. Eso sí. Eso es cierto. Y les estamos machacando bastantes unidades. Lástima a lo de la bolsa. Vale. Más... Podemos presionar un poquito más ahí. Aquí machacamos un poco. Y... Con esto yo creo que podemos parar un poquito las operaciones. Para que... Tengamos suficiente... Capacidad de reorganización de nuevo. Vamos a reventar toda esta parte. Vale. Ahí había algún problema. Vamos a ver qué es el tema de las agencias. Por ejemplo por aquí está bien. Vale. Tenemos que crear más gobiernos de colaboración. Así que vamos a por ello. Sí. Vamos a por ello. Tenemos que crear mucho más asaltos antidemocráticos. Sí. Todo lo que nos quite... Falta de estabilidad y todo eso hay que quitarla. La falta de estabilidad. Y el apoyo bélico. No podemos estar tan mal porque vamos a sufrir mucho de personal. Vale. 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 Hemos conseguido reorganizar un poquito el frente. Lo vamos a seguir haciendo. Ahí está. Un poquito más por aquí. Y esta unidad que tiene 23... Es una unidad bastante buena. Aquí estamos... Vale. Organizamos de nuevo el frente. Como digo. Ubicamos. Han perdido muchísimas unidades. Estoy seguro. Vamos a avanzar por la Blitzkridge. Ahí está. Y... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Ubicamos. Ubicamos un poquito esto. Vale. Se tienen que... Mejorar un poquito... Vamos a mejorar un poco todo esto. Como vamos de equipamiento. Vamos bastante bien. Estamos perdiendo mucho pero estamos completamente atacando. Así que eso se va a notar bastante. Vale. Tenemos capacidades de... Me gustaría tener una capacidad de impulsar un poquito más. Pero... Vamos a seguir avanzando por esto. Necesitamos ubicarnos. Venga. Ubicamos de momento las unidades. Ellos también se van a ubicar. Sí. Es normal. Pero... A lo mejor podemos por aquí avanzar con los tanques. As aéreo. Perfecto. Que... Por cierto. La fuerza aérea... Vale. La tenemos medianamente controlada. Vamos a intentar avanzar ahí. Y aquí... No estamos teniendo tanta suerte. La verdad. Vale. Más cosas. Estamos un poco débiles aquí. Bueno. Vamos a intentar tomar esta parte. Vamos a tomar Indianapolis. Son bastante rápidos. Eso sí. Por cierto. ¿A qué velocidad se están moviendo? A cinco. Bueno. A ver. Ya. Vamos a intentar romper este territorio. Vale. Tomamos Indianapolis. Que nos han dejado la puerta abierta. Vale. Mucho cuidado con esto. Vamos a intentar avanzar aquí. Avanzamos aquí. Y pegamos ahí. Vale. Vamos a ver si somos capaces. Más cosas. Tenemos que avanzar un poquito más por los... Vale. Estos ligeros. O sea. Submarinos. Tenemos que mejorarlos. Así que. Y estos destructores también. Los destructores necesitamos bastante... Ya. Vale. Pues eso. Así. Perfecto. Podemos romper el suministro por aquí. Tomar la línea. Vale. Hemos tomado ahí. Ahí. Vamos a tomar la línea. La línea. La línea. Y la línea. Ahí está. No veía bien el mapa. Y estamos ubicados. Ah. Perfecto. Perfecto. Venga. Vamos. Vamos a cortar aquí. Rápidamente. Vale. Ahí está. Vale. Estamos muy bajos de organización. Eso es cierto. Pero... Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Oh. Que nos pillan aquí en esta unidad. No vamos a dejar que nos pillen. Vale. Perfecto. Vamos a intentar sacarles de aquí. De alguna manera. Hay que hacer esto un poquito más... Más... Más ancho. Vamos a pillar aquí una unidad. Y yo creo que podemos empujar. Ya les desorganizamos mucho. Lo bueno de hacer bolsas es que aparte se les desorganiza un montón. Vamos a tomar San Luis para ganar este punto. Este punto de suministros que nos va a venir bastante bien. Y por otra parte vamos a mejorar blindajes. Y todo eso. Vale. Mejoramos el tanque avanzado. No. Esto no. Lo tenemos que mejorar desde aquí. Tanque mediano avanzado. Ahí está. Vale. 98. Necesitamos mucho más motor. Que tenga mucha más velocidad. Así que perfecto. Vale. Más cosas. Ya. Ya. Ya, ya, ya. No, estamos un poco mal en ese sentido. Vale. Vamos a mejorar esto un poco. Vale. Prioridad de reparación alta. Vale. Vamos a ver si podemos hacer esa bolsa. Y haciendo esta bolsa yo creo que podemos ganar un poquito de ventaja. Mucho cuidado con esta... Nos pueden hacer bastante daño, eh. Mucho cuidado que nos pueden hacer bastante daño aquí. Vamos a presionar. Y 92. Vamos a sacarles. Venga. Vamos a presionar. 97. Hacemos la bolsa un poquito más ancha. Perfecto. Rompemos esta unidad. Yo creo que es súper interesante esto. Vale. Perfecto. Bien. Necesitamos ubicarnos rápidamente. Sí. 97. 98. Perfecto. No te muevas. No hace falta. Y esta línea del frente sí que me gustaría romperla. Más que ganar estratégicamente es muy interesante ganarla. Porque ganamos en todo el río y hacemos el frente un poquito más estrecho. No interesa esto. Este no interesa. Vamos a ver si esa sola es capaz de hacerlo. Tenemos aquí unidades. Necesito que se ubiquen rápidamente para que... Para reorganizarnos un poquito el frente. Que ubiquen todos los espacios. Y tenemos que intentar tomar Chicago. Hay dos objetivos claros. Es evitar esto. Intentar cortar rápidamente esta zona. Aquí parece ser que estamos teniendo algún problema. Pero bueno. De momento va bien. Vamos a intentar... Vale. 87. 89. Vale. Sí. Parece ser que tenemos fuerza. Tenemos unidades para caeristas. Es cierto. Ya no me acordaba de ellas. Que estaban por ahí. Dando vueltas. Estos tanques son rápidos. Vale. Vamos a tomar Nashville. Podemos tomarlo. Vamos a tomar el puerto. Vamos a ver si somos capaces. Vale. Vamos a ver. Tenemos algún crucero. Estos cruceros los podemos poner en batería pesada. Batería pesada. Perdón. Batería media. Batería media. De crucero pesado. Sí. Batería media de crucero pesado. Batería media de crucero pesado. No hay mucho negociación. Que sean bien fuertes. Ponemos a pilería. Antiaérea. ¿Y qué más tenemos por aquí? Batería secundaria y blindaje de crucero. Lo ponemos a funcionar. Falta el módulo. Este diseño. Batería. Sistema de control de disparo. Ah, ya. ¿Y por qué no? Ya. Porque es este, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Es este el que hemos puesto. Ya. Pues va a ser ese. Ya está. Lo hemos subido de nivel, así que. Vale. Perfecto. Vale. Más astilleros. ¿Por qué no se ha hecho? Alcance máximo. Vale. Vamos a ver si somos capaces. Y tomamos esta línea de este aeropuerto. Y eso nos va a venir estupendamente. ¿A qué velocidad se está moviendo? 5 con 10. No terminamos de... Bueno. A ver. Va a tardar un poco. Estos. Que sean los tanques los que avancen. Vamos a intentar tomar Atlanta. Y estiramos un poquito la línea. O sea que la vamos a estirar un poco. Pero vamos a tomar ese punto. En cuanto lleguen estos tanques a lo mejor conseguimos algo más. Venga. Tenemos que atacar. 60. 63. Vale. Perfecto. Parece ser que pegan. Suficiente. Y aquí vamos a hacer una bolsa. Sin duda. Y con esta bolsa podemos presionar algo. Vale. Parece ser que podemos fijar esta unidad. Vale. Hemos hecho una bolsa. Perfecto. Vamos a presionar. Vale. Ahí está. Esperemos que esta no se nos escape. Venga. Vamos a presionar fuerte para que no se escape de la bolsa. Porque necesitamos romper todo este frente. Y aquí tenemos otra bolsa que tenemos que romperla. Pero inmediatamente. Vale. Fijamos. Fijamos ahí. Ya. Tenemos un problema ahí. Ya. Eso es lo que ocurre. Tenemos que ubicar rápidamente las unidades. Para que no se nos cuelen. Ahí. Eso es lo que iban a hacer. Tenemos que romper las bolsas para que nos lleguen los suministros. Y por otra parte ya hemos ganado estratégicamente el río. Y eso está bastante bien. Incluso a lo mejor podemos hacer alguna bolsa ahí. Tenemos que fijar esta unidad para que no nos empujen. Vale. Y seguimos avanzando ahí. Más cosas. Venga. Termina con esto. Y termina con esto. Estamos sufriendo mucho de población. Estamos sufriendo. Vamos a ganar este punto. Y vamos a ganar este punto. Ya. No. No tanto. ¿Verdad? No. 92. 93. Vamos a parar un poquito las operaciones. Por cierto, la fuerza aérea. La podemos acercar aquí. Sí. Y ganamos un poquito de fuerza aérea en esta zona. Vale. Seguramente nos estamos quedando sin armada. Básicamente. ¿Verdad? Casi. Prácticamente. Sí. Vale. Les estamos destrozando ahí un montón de convoyes. Probablemente. Ahí está. Estamos destruyendo los convoyes. Seguramente a nosotros también. Porque además estamos trayendo suministros desde muy lejos. Y eso. Efectivamente. Nos han cargado 17 convoyes. Madre mía. Vale. Hay que sufrir. Hay que sufrir. Vamos a sufrir un poco con ese tema. Venga. Vamos a destrozarles. Vamos bien de convoyes. Así que no hay problema estratégico. Vamos a subir un poquito más de nivel. Y por cierto, como van nuestros espías. Operaciones. Nos quedan todavía... Vale. Nos quedan un poco todavía. Bueno. No importa. Bueno. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que el avance está bastante bien. Bueno. Yo creo que en la siguiente... Vamos a seguir un poco para dejarlo medio enfilado. Vamos a destrozarle toda esta... Tiene mucho... Tiene mucho empuje ahí. Ahí están. Están saltando líneas. Vale. Perfecto. Necesitamos ubicar. Y aquí sí que podemos hacer. Líder organizador. Mago de logística. Esto sí que nos va a venir bien. Tenemos cuatro puntos todavía. Todavía no. Vamos a ver si terminamos rápidamente con estas líneas. Organizamos un punto del frente. Se queda todo... Ahí. Organizado. Vale. Y esta línea... Esta línea sí que deberíamos cerrarla un poco más. Está bastante amplia. Ya. A lo mejor podemos traer aquí alguna unidad. Por ejemplo, aquí yo creo que no nos van a hacer ningún desembarco. Vamos a poner aquí una unidad que ocupe todo este pequeño frente. Ahí está. Y cuando lleguen, yo creo que van a ocupar un buen espacio. No sé por qué... Vale. No creo que nos hagamos desembarco, ¿verdad? No lo creo. Si no, lo que podemos hacer es estas unidades hacer aquí una línea. Ahí está. Y ya está. Vale. Y así nos quitamos tantos problemas. Vamos a ver cuánta gente se ha quedado aquí. Diez. Diez unidades. Está bastante bien. No hay problema. Vale. Más cosas. Aquí tenemos opciones. Vamos a ver qué se termina en dedicar. En algún sitio estamos teniendo problemas porque tienen que ir llegando. Por aquí no nos han conseguido... Bueno, nos han echado algún punto, pero nosotros también nos estamos echando. ¿Cuánto les queda de capitular a esta gente? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a mirar por aquí Escuela, Academia del Aire, Defensa del Aire. Vamos por construir nuevos emplazamientos. ¿Cuánto le queda a Estados Unidos? ¿Dónde está Estados Unidos? Vale. Le queda bastante. Tiene el 75%. Ya. Ya. Le queda, ¿eh? Le queda todavía de colaborar. ¿Cuánto colaboraciones? Le podemos hacer otra. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ya. Bueno, lo siguiente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos por el capítulo. Vamos a ver si organizamos un poquito más el frente. Y con esto, pues, lo dejamos en el siguiente capítulo. Yo creo que hemos terminado con... Si nos dejan, claro. Hemos terminado con Estados Unidos. Así que nada. Dale un buen like, suscríbete al canal y, por supuesto, déjame un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego, general. Chao.